Si dices esto a un diseñador moderno, no podrían hacer nada mejor. Egipto fue un vasto reino mundial antiguo. Los egipcios fueron los primeros a tener un rato real de tecnología. Se han descubierto muchos restos, artefactos y antiguas civilizaciones desde entonces. ¿Un modelo de un perro gigante? ¿Qué utilidad sería? Y no hubo ningún perro gigante en Egipto, pero un aeropuerto, ahora eso sería usado. Únete a nosotros mientras examinamos la tecnología pre-egipcia dejada por una civilización avanzada que desapareció. El relicario de esquisto se encuentra en un plato poco profundo, con un diámetro de 61 centímetros y una altura máxima de 10.6 centímetros. Hay un agujero central con un diámetro de unos 8 centímetros que está equipado con una cavidad cuya altura es aproximadamente igual a la profundidad del plato. Tres alas o lóbulos están doblados hacia adentro hacia el agujero central, dejando el borde exterior en arcos estrechos que conectan las secciones no dobladas. Cuando se ve desde arriba, se asemeja a un volante con tres radios extremadamente anchos. Desde su descubrimiento en 1936 en la ciudad egipcia de Saqqara, el llamado disco de esquisto, se ha utilizado para respaldar la creencia generalizada de que la antigua cultura egipcia obtuvo tecnología considerablemente superior a la suya en algún momento de su evolución a partir de una fuente externa. Y, aunque este disco puede no ser una confirmación definitiva de esa posición, dado lo que se sabe sobre la cultura egipcia, después de más de dos siglos de investigación colaborativa, Los egipcios del 3000 a.C. carecían de la capacidad para producir una tecnología tan compleja, pero lo hicieron. Miniatura En nuestra miniatura, en la imagen de la derecha, podemos ver cómo es el disco de esquisto, y definitivamente no parece un objeto que los antiguos egipcios hubieran sido capaces de crear. Abugorab Abugorab, también conocido como Abugorab, es un pueblo en Egipto situado a 15 kilómetros al sur del Cairo, entre Saqqara y Al-Ghiza, y aproximadamente un kilómetro al norte de Abu Sir, en el borde del altiplano del desierto, en la orilla occidental del Nilo. Abugorab La zona es conocida por el templo solar del rey Nyusere-ini, el templo del sol más grande y mejor conservado, así como el templo solar de Uzerkaf, que fueron construidos en el siglo XXV a.C. durante el período del Reino Antiguo. La evidencia revela que se construyeron hasta seis templos solares durante la V dinastía. Sin embargo, solo se han excavado los dos templos descritos anteriormente. Abugorab, también contiene un lugar de enterramiento de la dinastía temprana que data de la primera dinastía. Miniatura En nuestra miniatura, en la imagen de la izquierda, podemos ver lo que queda de Abugorab, el templo solar, desde arriba. Sayet el-Aryan Los arqueólogos y egiptólogos se refieren a la pirámide del norte inacabada de Sayet el-Aryan, también conocida como la pirámide de Baca y la pirámide de Vikeris, como una parte masiva de un eje de una pirámide inacabada en Sayet el-Aryan, Egipto. Los arqueólogos suelen creer que data del comienzo hasta mediados de la Cuarta Dinastía del Antiguo Reino. El propietario de la pirámide sigue siendo desconocido, pero la mayoría de los egiptólogos, como Miroslav Werner, creen que fue un gobernante conocido por el nombre helenizado Bikeris, posiblemente derivado del egipcio Baca. En contraste, Wolfgang Helck y otros egiptólogos cuestionan esta afirmación, el pájaro de Saqqara. Los famosos egiptólogos de antaño descubrieron la tumba de Padi Imen en Saqqara, Egipto, en 1898. El hallazgo de la tumba, como cualquier gran descubrimiento de la época, estaba repleto de artefactos, paredes pintadas, momias y todos los bienes y pertenencias mundanas dejadas atrás para ayudar al difunto en la vida después de la muerte. Entre las herramientas habituales, artes, cerámica y otros objetos, los arqueólogos descubrieron un pequeño pájaro tallado en madera. Descansaba suavemente sobre una especie de mesa colocada allí, por manos desconocidas hace 2.200 años, alrededor del 200 a.C. El pequeño pájaro de madera pesaba ligeramente más de 39 gramos y era casi perfectamente simétrico. También se descubrió que el modelo de pájaro había sido tallado meticulosamente en madera de sicomoro. Un ala tallada por separado y encajada en una ranura en la parte superior del fuselaje medía exactamente 7.1 pulgadas de envergadura. Las alas estaban asombrosamente bien elaboradas, con una forma de perfil aerodinámico moderno y un diedro invertido. El fuselaje se estrechaba perfectamente. Su forma era tan aerodinámica que se asemejaba a la forma de un avión moderno Cirrus SR-20 cuando se veía desde arriba, dado que el primer vuelo de los hermanos Wright aún estaba a 5 años de distancia. El pequeño pájaro simplemente se clasificó como una representación de un pájaro real, aunque sin adornos, en la mente del arqueólogo de 1898. A diferencia de cualquier otro pájaro conocido, la cola giraba 90 grados verticalmente, como si fuera un timón. Como resultado, si alguien intentara volarlo o imaginarlo como un pájaro, el diseño carecía de la estabilización de cabeceo, que proporciona un estabilizador horizontal, haciendo el vuelo real imposible, el Serapeum de Saqqara. El Serapeum de Saqqara fue un sitio de entierro egipcio antiguo para los toros sagrados del Templo de Apis en Memphis. Se pensaba que los toros representaban manifestaciones del dios Ptah, quien se volvería inmortal después de la muerte como Osiris Apis, un nombre que evolucionó a Serapis en el período helenístico y Userapi en Copto. Es parte de la necrópolis de Saqqara, que también incluye otras catacumbas de animales, especialmente las cámaras de entierro de las madres de los toros Apis. Se sabe que al menos 60 Apis fueron enterrados en el Serapeum entre el nuevo reino de Egipto y el final del período Ptolemaico, un período que abarca alrededor de 1.400 años. Para los primeros funerales se construyeron tumbas solitarias. A medida que la religión ganaba popularidad, se construyeron pasajes subterráneos para conectar futuras cámaras funerarias. En la superficie, el recinto principal del templo se amplió con santuarios, talleres, apartamentos y cuarteles administrativos. El Serapeum fue cerrado al inicio del período romano, después del 30 a.C. Se produjo un saqueo a gran escala en los siglos siguientes. Muchas de las superestructuras fueron demolidas, las bóvedas funerarias fueron saqueadas y la mayoría de los Apis momificados y sus lujosos objetos funerarios fueron retirados. En el siglo XIX, Auguste Mariette, redescubrió el Serapeum en 1850 y continuó excavándolo a lo largo de los años. Descubrió dos tumbas de Apis intactas, así como miles de objetos de siglos de actividad ritual. Estos incluían estelas conmemorativas que contenían fechas de la vida y muerte de los Apis, así como la erección de sus bóvedas funerarias. Esta información fue fundamental para establecer una cronología egipcia en el siglo XIX. Los visitantes pueden ingresar a las grandes bóvedas del Serapeum, que son notables por sus enormes sarcófagos que contienen toros momificados. El Osireyón Se cree que el Osireyón es el cenotafio de Seti I, que se encuentra detrás del Templo de Seti I en Abidos, Egipto. El templo fue construido en el siglo XIII a.C. y muchos investigadores creen que el Osireyón es de la misma época. Seti I gobernó entre 1294 y 1279 a.C. El Osireyón es parte del complejo del Templo de Seti I. Puede haber sido diseñado para replicar las tumbas en el Valle de los Reyes. Se coloca centralmente detrás de la sección principal del Templo de Seti, el primero en un eje este-oeste. La mayor parte de su estructura habría estado bajo tierra. Fue construido a un nivel mucho más bajo que el Templo de Seti I. Sin embargo, se ha perdido la mayor parte del techo. Detrás del salón principal de los Osireyón corre un túnel de entrada norte-sur. Tiene 69 metros de largo y está revestido de piedra. Grandes bloques de piedra se utilizaron para construir el salón central, que tiene un interior de piedra caliza y una cara de arenisca. El techo habría estado hecho de enormes vigas de piedra. El salón presenta una isla pavimentada de piedra en el centro, rodeada por un canal de agua cuya profundidad aún no se ha medido. El agua tiene al menos 10.4 metros de profundidad y conduce a una fuente de agua subterránea. Las paredes del salón incluyen 17 pequeñas cámaras, y una cámara de sarcófago se encuentra detrás de la pared opuesta a la entrada. Mecanismo de Anticitera. Hace 115 años, un arqueólogo estaba tamizando objetos encontrados en el naufragio de un barco de hace 2.000 años frente a la isla griega de Anticitera. Entre los tesoros del naufragio, hermosos jarrones y vasijas, joyas, una estatua de bronce de un antiguo filósofo, se encontraba algo muy peculiar. Una serie de engranajes y diales de latón montados en un estuche del tamaño de un reloj de chimenea. Los arqueólogos apodaron al instrumento el mecanismo de Anticitera. El genio y misterio de esta pieza de tecnología griega antigua, posiblemente la primera computadora del mundo, era una maravilla para contemplar. A primera vista, el pedazo de latón encontrado cerca del naufragio parece algo que podrías encontrar en un depósito de chatarra o colgado en la pared de un bar temático marítimo. Lo que queda del mecanismo es un conjunto de engranajes de latón oxidados metidos en una caja de madera podrida. Pero si observas la máquina, verás evidencia de al menos dos docenas de engranajes colocados ordenadamente uno encima del otro, calibrados con la precisión de un reloj suizo hecho por un maestro artesano. Este era un nivel de tecnología que los arqueólogos normalmente fecharían en el siglo XVI. Fue evidente de inmediato que el mecanismo era una especie de reloj, calendario o dispositivo de cálculo. Pero no entendían para qué era. Después de un estudio cuidadoso de los engranajes, los expertos dedujeron que el mecanismo se utilizaba para predecir la posición de los planetas y las estrellas en el cielo según el mes del calendario. Como los antiguos griegos lograron esta hazaña, sigue siendo desconocido hasta el día de hoy. Templo del Valle de Kefren El templo del Valle de Kefren, que originalmente se usaba como templo funerario para el rey Kefren y su familia, ahora es parte del complejo de las pirámides de Giza. Es un gran testimonio de la civilización egipcia antigua y un testimonio vivo de la importancia de la Cuarta Dinastía en la historia egipcia y la civilización misma. Se encuentra al este de la pirámide de Kefren, en el complejo de las pirámides de Giza, entre el Nilo y el famoso templo de la Gran Esfinge. Es parte de un lugar legendario donde los más grandes reyes y faraones de Egipto construyeron sus templos funerarios. Se han descubierto muchos restos en el Templo del Valle que mencionan los nombres de Hathor, Bubastis y Kefren. Las estatuas de Kefren fueron desenterradas en el templo en la década de 1860. Este templo fue diseñado para cumplir dos roles. Primero, se usaba para purificar la momia del rey antes del entierro. Segundo, se utilizaba para completar el procedimiento de momificación del rey. El Templo del Valle, a menudo considerado como el mejor templo del valle preservado de Egipto, fue construido con piedras calizas locales y cubierto con exquisitas ashlars de piedra caliza de Tura y granito rosa. Fue construido con piedras calizas en un plan cuadrado, abarcando 482 pies en cada lado. Este templo estuvo enterrado bajo la arena del desierto hasta el siglo XIX, Daga de Tutankamón. Cuando los investigadores examinaron por primera vez la tumba de Tutankamón a principios de la década de 1920, descubrieron ante cámaras rebosantes de miles de artefactos, incluyendo estatuas, muebles, joyas, ropa, carros y pinturas. Entre estos relicarios estaba un cuchillo de hierro, un poco más largo de un pie y hecho de un meteorito de hierro, que desconcertó a los académicos durante casi un siglo. Es comprensible que los investigadores estuvieran perplejos. La edad del hierro, un periodo en el que los humanos en Europa, Asia y África comenzaron a crear implementos a partir de mineral de hierro mediante un método conocido como fundición, se considera que comenzó no antes del 1200 a.C., o aproximadamente 150 años después de la muerte del rey Tut. Si la fundición no era una opción, los arqueólogos especularon cómo podría haber sido fabricada la daga, como el trabajo en frío, en el que se corta y pule un meteorito de hierro, el trabajo en caliente, que implica una fusión a alta temperatura y una posterior fundición, o el calentamiento a baja temperatura y la forja posterior. Sin embargo, los estudios químicos de la hoja de la daga y del puño de oro, junto con el conocimiento histórico de los procedimientos de fabricación antiguos, plantean dudas sobre si fue hecha en el antiguo Egipto en absoluto. En cambio, los expertos proponen que el monarca del estado adyacente de Mitanni presentó la daga al abuelo del monarca Tut como regalo de bodas. Cataclismo de Tanis Tanis es el nombre griego de la antigua ciudad egipcia Yannet, un importante sitio arqueológico en el noreste del delta del Nilo de Egipto, y la ubicación de una ciudad con el mismo nombre. Está situado en la rama tanítica del Nilo, que hace mucho tiempo se ha sedimentado. Tanis fue estudiada originalmente en 1798 como parte de la campaña de Napoleón Bonaparte en Egipto. El ingeniero Pierre Jacotin creó un mapa del lugar. Fue excavada originalmente en 1825 por Jean-Jacques Riffaud, quien desenterró las dos esfinges de granito rosa que se encuentran actualmente en el Museo del Louvre, seguido por François Auguste Ferdinand Mariette entre 1860 y 1864, y finalmente por William Matthew Flinders Petrie de 1883 a 1886. Pierre Montet supervisó el proyecto de 1929 a 1956 y descubrió la necrópolis real que data del tercer período intermedio en 1939. Hoy en día, los componentes principales del templo de Amon-Ra son reconocibles por la presencia de enormes obeliscos que marcan los numerosos pilones, como se ve en otros templos egipcios. Los arqueólogos pueden haber sido derribados por un gran terremoto durante la Era Bizantina y ahora están descansando en una sola dirección. Son una de las características más prominentes del sitio de Tanis. Los arqueólogos han contado más de 20. Esta concentración de restos de muchas épocas confundió a los primeros arqueólogos, quienes veían en Tanis la ciudad bíblica de Soán, donde los hebreos habrían sido sometidos a la esclavitud faraónica. Pierre Montaigne comenzó sus proyectos de excavación a gran escala en la década de 1930 con el mismo concepto. Esperaba encontrar rastros que validaran las narrativas del Antiguo Testamento. Sus propias excavaciones gradualmente desaprobaron esta noción, aunque él defendió el vínculo bíblico hasta el final de su vida. Obelisco inacabado. El obelisco inacabado, el obelisco antiguo más grande conocido, se encuentra en la parte norte de las canteras de piedra del Antiguo Egipto, en Asuán, Egipto. Reginald Engelbach realizó una investigación exhaustiva en 1922. El obelisco y la cantera más grande se agregaron a la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco en 1979, junto con otros ejemplos de arquitectura del Alto Egipto, como parte de la categoría Monumentos Nubios de Abu Simbel Afile. Hatshepsut pudo haber ordenado su construcción para complementar lo que se conoció como el obelisco laterano. El obelisco inacabado es casi un tercio más grande que cualquier obelisco egipcio antiguo jamás construido. Si se hubiera completado, habría medido alrededor de 41.75 metros y pesado casi 1.090 toneladas. Los diseñadores del obelisco comenzaron a tallarlo directamente en la Roca Madre, pero se formaron defectos en el granito, por lo que el proyecto fue abandonado. El lado inferior del obelisco permanece unido a la Roca Madre. El obelisco incompleto proporciona ideas notables sobre los procesos de trabajo en piedra del antiguo Egipto, con marcas de herramientas y líneas de color ocre que indican dónde estaban trabajando. Además del obelisco inacabado, se descubrió en 2005 en las canteras de Asuán una base de obelisco inacabada y parcialmente trabajada. También se descubrieron algunas tallas en roca y reliquias, que podrían señalar la ubicación donde se construyeron la mayoría de los famosos obeliscos. Todas las canteras de Asuán y los objetos inacabados sirven como un museo al aire libre, y el gobierno egipcio los protege legalmente como monumento arqueológico. Luz de Dendera. La luz de Dendera es un tema particularmente controvertido, porque no es tanto un artefacto de una posible tecnología antigua como la posible representación de dicho artefacto en una pared de uno de los templos antiguos mejor conservados de Egipto. El templo de la diosa egipcia, Hathor en Dendera. La imagen de la luz de Dendera se encuentra en tres relieves de piedra en el templo, y parece ser un bulbo similar a un tubo de crux, con un zócalo de loto en un extremo, un cable que viaja por debajo y un filamento en forma de serpiente en el interior. Se muestra a un sacerdote sosteniendo la lámpara en la representación más popular de la llamada luz de Dendera, con algunas figuras más pequeñas debajo de ella. El bombillo parece dirigirse hacia arriba por una de las figuras. El bulbo también se muestra en un pilar de jet de dos brazos, y las manos parecen estar conectadas a la serpiente cable en el interior. Se muestra a un babuino frente a la lámpara, con dos cuchillos delante de él. Sin embargo, la mayoría de los egiptólogos interpretan la llamada luz de Dendera de manera diferente. La clave es recordar que hay inscripciones junto a los relieves, así que al interpretarlos, considera la escritura junto a las viñetas. Un fragmento de la traducción del egiptólogo Dr. Wolfgang Weitkus de los textos que rodean estas imágenes contiene información sobre el dios Harsomptus. Muchos de los símbolos representados en los relieves controvertidos que algunos creen que representan la luz de Dendera están relacionados con historias de creación egipcias antiguas, ceremonias, dioses importantes en su panteón e ideas de renacimiento. Secreto de la Gran Esfinge de Giza. Esta estatua, con más de 4.500 años de antigüedad, es sin duda la más emblemática del mundo. Durante años, los arqueólogos han quedado fascinados por este león con cabeza humana. Esta megaestructura, que mide 73 metros de largo y 20 metros de alto, sigue siendo enigmática. La Esfinge de Giza se encuentra en las afueras de El Cairo. Parece ser la guardiana de los templos y pirámides que sirvieron como tumbas para los grandes monarcas de Egipto. Desde arriba, podemos ver que la Esfinge fue excavada directamente en la roca en el centro del desierto, en lugar de usar bloques de piedra. Su cabeza es más grande que la Estatua de la Libertad. Tiene 20 metros de altura y fue tallada a partir de numerosas capas de piedra caliza. Su torso es tan grande como un avión jumbo, y sus piernas son más largas que un autobús. Los científicos excavan bajo la arena del desierto y descubren la Esfinge mirando hacia un enorme lago artificial. Extrañas repisas medio esculpidas desenterradas a lo largo del perímetro de la zona de la Esfinge muestran que esta famosa escultura nunca se completó. Los expertos saben qué faraón estaba asociado con cada pirámide, porque los egipcios dejaron varias pistas. Sin embargo, la Esfinge sigue siendo un enigma. Ha desconcertado a los historiadores durante años, pero una nueva investigación está lista para descubrir para qué faraón fue diseñada. Cajas de granito. Los antiguos egipcios son conocidos por sus construcciones colosales y su magnífica artesanía, especialmente cuando trabajaban con piedras duras como el granito. El sarcófago incompleto en el Museo del Cairo sirve como un ejemplo destacado de sus habilidades. Este relicario proporciona detalles importantes sobre cómo estos antiguos artesanos tallaban y daban forma a uno de los materiales más difíciles de su época. Los egipcios valoraban el granito, una roca ígnea, debido a su durabilidad y atractivo estético. Sin embargo, su dureza causaba obstáculos sustanciales en la extracción, corte y conformado. Esto fue especialmente sorprendente dado las herramientas comparativamente básicas de los antiguos artesanos, brocas de corona de cobre egipcio. Hoy en día, los lapidarios aficionados utilizan tubos de cobre de gran diámetro conocidos como barriles de corona para perforar rocas y minerales. Estos barriles de corona suelen tener paredes delgadas para minimizar la cantidad de roca que debe ser cortada. Una broca de corona se crea al unir un barril de corona a un mazo de madera. El barril de corona puede tener una ranura o espacio a lo largo de su longitud para permitir que los nuevos abrasivos lleguen a la superficie de corte mientras está en uso. Las brocas de corona ahora son accionadas por un motor electrónico, aunque también pueden ser accionadas manualmente, como con un arco. Los antiguos egipcios utilizaban muchas brocas de arco de carpintería. El arco era significativamente más ancho en un extremo para permitir un agarre manual. Y el portabrocas estaba construido de madera y ocasionalmente tenía un agujero de salida para ayudar a expulsar la broca. El cojinete de la parte superior estaba hecho de madera o piedra dura y presentaba un agujero en un extremo para insertar el portabrocas. Isla Elefantina Elefantina es una isla del Nilo que forma parte de la ciudad egipcia de Aswan. Las excavaciones arqueológicas en la isla fueron designadas Sitio de Patrimonio Mundial en 1979, junto con otros ejemplos de arquitectura del Alto Egipto, como parte de los Monumentos Nubios de Abusimbe Lafile. La isla ha sido investigada utilizando sitios de excavación. Se recopilaron papiros y ostracas arameos para investigar cómo era la vida en Elefantina durante el Antiguo Egipto. Se ha realizado investigación sobre la tríada de Elefantina y la presencia judía que surgió en la isla. El libro de texto de manuscritos arameos del Antiguo Egipto es la principal colección de referencia para los manuscritos arameos encontrados en los papiros y ostracas de Elefantina. Escalera de Abu Rawash Abu Rawash es el lugar de la pirámide más septentrional de Egipto, conocida popularmente como la Pirámide Perdida, la mayor parte de la destruida pirámide de Dedefra, hijo y sucesor de Khufú. Inicialmente se consideraba que esta pirámide nunca se había completado, pero el acuerdo arqueológico actual es que se construyó aproximadamente a la misma escala que la pirámide de Menkaura, la tercera pirámide más grande en Giza. Alberga la pirámide más septentrional de Egipto, la pirámide de Dedefra, así como más de 50 mastabas. El informe de excavación del complejo de la pirámide se publicó en 2011. Escaleras fundidas Las escaleras de piedra del templo de la diosa Hathor en Egipto han sufrido un fenómeno de fusión inusual, desconcertando tanto a especialistas como a visitantes. Aunque el origen real de esta fusión aún se debate y se especula, se han presentado varias teorías para explicar este misterioso fenómeno. Los escalones parecen estar dañados por un mecanismo desconocido que hizo que el granito normalmente duro se ablandara y se fundiera parcialmente, dando lugar a un extraño efecto de goteo de un escalón a otro. Los escalones parecen haber sido sometidos a un calor concentrado y severo dirigido únicamente hacia ellos. Esto ha planteado la posibilidad de que la fusión fuera desencadenada por una fuente de alta temperatura. Historiadores alternativos han propuesto la polémica hipótesis de que los antiguos egipcios tenían tecnologías avanzadas, incluida la energía nuclear. Piensan que la energía nuclear es el único medio para elevar suficientemente la temperatura ambiente como para fundir el granito. Sin embargo, esta idea es muy discutida. Otra idea propone que el templo de Hathor fue construido utilizando piedras de geopolímero, que son bloques de piedra fabricados a partir de una solución líquida en lugar de extraídos y transportados al lugar de construcción. Se cree que una interrupción en el proceso de fundición causó que las piedras fluyeran y eventualmente se endurecieran de manera incorrecta, lo que resultó en la forma única de las escaleras del templo. Es crucial señalar que estas explicaciones son solo especulaciones y se requiere más investigación e indagación para descubrir la razón exacta de las escaleras de piedra fundida en el templo de Hathor. Pilar Anj y Jed egipcio a menudo se representan en la punta de un largo bastón en manos de dioses y faraones o como un amuleto o talismán poderoso y protector. Se cree que el Anja representa la vida, el Was el poder y el Jed la estabilidad. Esta combinación de vida, poder y estabilidad, tiene perfecto sentido dentro de la alegoría energética y anatómica. El Jed, o columna vertebral humana, es el pilar principal del templo de la humanidad. Representa estabilidad y equilibrio. El Jed representa el canal y el tronco de soporte del árbol de la vida. Es la columna vertebral y la cresta engastada del sistema nervioso bioeléctrico. El pilar Jed representa estabilidad, rectitud y longevidad, mientras que el Anjo representa las fuerzas que fluyen a través de este conducto sagrado y también sirve como un medio de maestría. El Was representa poder y control. En su uso práctico, el cetro Was puede considerarse como una herramienta para despertar y mover el poder oculto dentro del sistema nervioso humano. El diseño de la cabeza y las púas del cetro. Was lo hace ideal para acceder y estimular los centros de energía del cuerpo. El Anj es la clave de la vida, la fuente de la vida y el símbolo de la vida misma. El Anja se representa irradiando desde el orbe solar, absorbido por las fosas nasales de los faraones y otorgado por los dioses y diosas del antiguo Egipto. Sin embargo, el Anja puede ser más que solo un símbolo de vida. También puede ser un instrumento práctico y emblema para su mejora, como el despertar de la columna vertebral, utilizando la capacidad del sistema nervioso para ayudar a amplificar la fuerza vital y conectarse con la energía universal. El Anj, Was y Jed no son solo símbolos abstractos de vida, poder y estabilidad. También representan la fuerza vital y el poder ocultos dentro de la columna vertebral humana y el sistema nervioso, así como los métodos prácticos utilizados para despertarlos. Jeroglíficos de Abidos. Los jeroglíficos del helicóptero se refieren a una porción de un tallado de jeroglíficos egipcios del templo de Seti, el primero en Abidos. Es un relieve palimpsesto con dos inscripciones superpuestas. Los títulos de Ramsés II están superpuestos a los de su predecesor Seti, el primero. Se interpretaron erróneamente como un elemento fuera de lugar que representa un helicóptero y otros signos de tecnología avanzada en grupos pseudocientíficos de astronautas antiguos. La pareidolia produce el helicóptero, que consiste en un jeroglífico de arco de Seti, el primero y dos jeroglíficos de brazo de Ramsés II. Es evidente que Egipto tiene mucho que ofrecer en términos de historia, y un viaje a este país probablemente sea mejor que un año escolar entero en una clase de historia. ¿Cuál fue tu favorito? ¿Por qué no nos lo cuentas en los comentarios? Bueno, eso es todo por ahora. Si disfrutaste este vídeo, por favor, danos un like y déjanos saber en los comentarios qué piensas. Echa un vistazo a nuestros otros vídeos y suscríbete para ser parte de la diversión. Haz clic en el icono de notificación para que puedas ver nuestros nuevos vídeos tan pronto como se suban. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.